bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial villa burdeos en ciudad versailles en san juan o pico la propiedad tiene cochera techada dos dormitorios baño ambiente sala comedor área de cocina área de lavado techado con conexión para lavadora jardín interior área construida 65 metros cuadrados área de terreno 107.31 barras cuadradas caseta con sistema de video vigilancia cerca de centro comerciales gasolineras supermercados y otros residencial equipada con amplias zonas verdes con cancha de fútbol área multiusos piscina etcétera el precio de venta es de 51 mil dólares para más información al más 503 70 51 98 25 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos